Ya estamos aquí, Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y saca de provecho tu televisor. Con Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Gracias por continuar en CNC Noticias. Mario Rivera, gerente general de la industria de licores del Valle, entregó un balance positivo del posicionamiento de la marca en el mercado. Balance positivo en la industria de licores del Valle. A su vez, el gerente se mostró satisfecho no solo por la apertura internacional, sino por el tránsito por nuevas rutas en el territorio colombiano, transversalizando positivamente la economía. Hemos recibido del gobierno de Rusia una solicitud muy especial para el Ron Marqués. El Ron Marqués nos va a representar en una feria de licores que vamos a participar en Rusia en los próximos meses. Pero no solo se han abierto puertas en el mercado internacional, sino también al interior del país, en territorios a los que no se había llegado. Nuestro aguardiente se ha empezado a vender bastante bien en el norte de Santander. Ya tenemos otros pedidos, corroborando así, digamos que nuestros productos son de predilección, no solamente en el departamento, sino por fuera del mismo. La apertura económica y expansión del licor del Valle viaja hacia nuevos escenarios mundiales. También para Holanda, Diego, hemos empezado la exportación de un contenedor de aguardiente. ¿Qué se espera en el segundo semestre del año para Industrias Licores del Valle? El segundo semestre siempre ha sido al menos tres veces y media el primero. Las ferias departamentales, los puntos de consumo se disparan y evidentemente la temporada de diciembre es fundamental para las ventas de la industria.